¿Cómo hacer pan de almendra sabor zanahoria o con zanahoria? Una receta muy fácil, muy rápida, ideal para la dieta cetogénica, aunque tú no lo creas, es ideal para la dieta cetogénica. Espero que te guste, con muy poquitos ingredientes y comenzamos. Hola, ¿qué tal plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal para nuestra receta de hoy. Vamos a hacer un pan de almendras con zanahoria o un pan de almendra sabor zanahoria. Una receta muy fácil, muy rápida, con muy pocos ingredientes, bueno, más o menos ingredientes, con muy poquitos carbohidratos. Te pido que no te vayas si quieres saber cuántos carbohidratos tiene este panecito y cuántas calorías, quédate y verás que ahorita te los voy a decir. Para preparar nuestro pan vamos a necesitar endulzante, el que tú prefieras, stevia, dititol, xilitol, monk fruit, esplenda, el que tú uses, el que prefieras, ese vas a usar. O si tú puedes utilizar azúcar regular, perfecto. Si puedes utilizar azúcar regular te recomiendo el azúcar morena, esa es mucho mejor. Vamos a necesitar harina de coco, harina de almendras, un huevo, yo aquí tengo una cucharadita de vainilla, pero se perdió, se hizo transparente, se hizo invisible, harina, leche de almendras, mantequilla, polvo para hornear, yo aquí tengo ralladura de zanahoria, obviamente nuestra tacita y nuestra ya famosa espátula para preparar porque va a ser en microondas, ah, y una pizca de canela que se me olvidaba. Estos son todos nuestros ingredientes y vamos a comenzar. Primero que nada aquí en nuestra tacita vamos a poner la mantequilla, aquí la cucharada de mantequilla, esto aquí lo vamos a derretir. Esta ya nuestra mantequilla, le falta poquito de derretirse, pero ahorita le mezclamos y ya con eso se termina de derretir. Aquí le voy a agregar yo el endulzante, porque es lo que es un poquito más difícil de disolver, para que se vaya disolviendo. Esta receta también la puedes hacer en horno regular, en horno de la estufa, lo preparas todo y lo metes al horno. Ahí sí no te sé decir cuánto tiempo, porque yo nunca lo he hecho así chiquito, tan chiquito en un horno. Pero ya tengo varias recetas grandes, verás, quédate y te voy a decir cómo las prepares. Recetas en un molde regular. Ahora vamos a agregar el huevo. Aquí. Vamos a seguir mezclando. Mezclamos muy, muy bien. Que se integre bien esto. Vamos a agregar ahora la harina de coco. Seguimos mezclando. La harina de almendras. El polvo para hornear. Mezclamos. Esta receta ya ves que son súper fáciles, son individuales. Para una persona o si quieres compartirlo, pues lo puedes compartir. Tiene muy poquitos carbohidratos. Espérate, al final verás que te voy a, quédate y te voy a decir cuántos carbohidratos tiene. Le voy a agregar ahora nuestra zanahoria rallada. Miren, aquí no es ni un cuarto de taza. Media taza de zanahoria tiene cuatro carbohidratos, pero aquí no es ni un cuarto de taza. O sea que aquí sería un carbohidrato nada más. Porque si media taza tiene cuatro, esta es la mitad de media taza, que sería un cuarto. Entonces este tiene dos. Pero esta es la mitad, entonces es un carbohidrato. Así. Si tú tienes esencia o extracto de zanahoria, se lo puedes agregar también. Aquí mezclamos. Le voy a agregar ahora una pizquita de canela. O sea, no es ni un cuarto de cucharadita, por eso no lo, no sale. Así. Es nomás un, un toquecito. Le digo, no es ni un cuarto de cucharada, por eso no lo puse en, en medida. Es una pizca nada más. Vamos a seguir mezclando. Aquí con la leche y el extracto de vainilla vamos a ver. Le voy a agregar yo la vainilla, que es un, una cucharadita, un cuarto de cucharadita. Mezclamos. Si me sigue faltando líquido, le voy a agregar leche de almendras. Si no me falta líquido, así la voy a dejar. Así yo le voy a agregar un poquito nada más, porque me falta un poquito. O sea, que sería media cucharadita de leche. Leche de almendras puede ser leche de avena, leche de coco, leche de soya, la leche que tú utilices, esa pone. Mezclamos muy, muy bien. Así mezclamos, mezclamos, muy, muy, muy bien. Limpiamos nuestra espátula. Vamos a limpiar las paredes de la taza. Así, trabajamos todo. Limpiamos nuestra espátula. Así. Y ahora ya lo vamos a meter al microondas dos minutos, o hasta que lo tientes así encima y esté firme. Es la señal de que ya está. Cuando lo toques firme aquí encima, quiere decir que ya está. Bueno, lo vamos a meter al microondas y ahorita volvemos. Pues bien, aquí está ya nuestro pan. Todavía está caliente. Mira, aquí le vamos a tocar y está firme. Eso es señal de que ya está. Lo vamos a dejar reposar a que enfríe completamente y ahorita volvemos para desmoldarlo. Pues bien, aquí ya está. Todavía está un poquito caliente, pero pues así ya lo vamos a desmoldar. Ya nos apura. Aquí, mira, no se pega nada. Porque como aquí derretimos la mantequilla, ahí ya se quedó un pedacito, pero no se pega nada. Como aquí derretimos la mantequilla, pues no, eso le sirve como que, para que no se peguen. Está muy, muy suavecito. Este panecito en total, este panecito en total tiene seis carbohidratos, pero si tú no te lo quieres comer todo, te lo puedes comer en dos partes. Puedes compartir una. Así. Y pues bien, así queda ya nuestra receta de hoy, que fue pan de almendras con zanahoria o sabor zanahoria. Pues bien, así queda ya. Miren, así queda ya. Le vamos a quitar las zanahorias. Eso era nada más para la foto. Así. Ahora vamos a tener un tenedorcito. Vamos a probar. Tú le puedes hacer una crema de queso arriba para que sea igual que un pan de zanahoria. Un pastelito de zanahoria. Vamos a ver cómo sabe. Sabe muy, muy rico. Está muy, muy rico. Te lo recomiendo. Espero que lo prepares. Y si quieres hacerlo tú en un molde grande, recuerda que tengo una lista de reproducción que se llama pan de almendras. Te la recomiendo. Ahí hay muchas recetas de pan de almendras de muchos sabores y de muchos tamaños. Si tú lo quieres hacer en un molde más grande, ve ahí. Ahí te recomiendo que vayas. Ahí tengo ya panes de almendras grandes. Es nada más adaptar la receta a este sabor. Y pues bien, así queda ya nuestra receta de hoy que fue pan de almendras con zanahoria o sabor zanahoria. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete. Toca la campanita. Elige la opción de todas para que te lleguen todas las notificaciones. Si en realidad te interesa recibir notificación de mis videos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estoy como Magda.Verdugo. En Facebook como Magda Verdugo. Comparte para que más personas nos conozcan. Y sigamos creciendo. Hasta luego.